¡Hola a todos! Estéis viendo un calamar cualquiera en Secuestro Aéreo, GTA V. Vamos a hacer un reto que me dijo... ¿Astix? ¿Puede ser? No me acuerdo. Consiste en robar... ¡Eh! Ahí va uno. Consiste en robar un avión comercial en pleno vuelo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, Michael! Michael Townley, por cierto. No me acordaba del nombre. ¡Vamos! Por supuesto, para conseguir esto me he pasado el juego. En un récord bastante gracioso de dos días. Está bien. ¡Ahí va! ¡Vámonos! Tengo que secuestrar un avión en pleno vuelo. Tengo entendido que se puede montar uno en pleno vuelo. No tengo ni idea. Esta va a ser la primera intentona, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a afrontar esto? La verdad es que no lo sé. Mi intención es... Este avión creo que es más rápido que un avión comercial. Espero que sí. Es un avión que te dan cuando te compras el hangar del aeropuerto. ¡Puf! ¡Madre mía! ¿Cómo corre? El avión... ...comercial, digo. No sé si aterrizar encima del avión comercial, bajarme para subirme al otro o saltar. No sé cuál puede ser mejor opción. La verdad, no tengo ni idea. Tendremos que probar un poco de todo, supongo. A ver qué es lo que sale. Parece que sí que le estoy alcanzando. Lo que pasa es que Michael, además, no es que esté muy dado. Mirad, a veréis. ¿Dónde está? Vuelo va a la mitad de puntos solo. Podría haberme pedido a Trevor, que sí que tiene más capacidad de vuelo. Pero bueno, es que solo tengo el aeropuerto comprado con Michael. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué sale de esto. Debo reconocer que... Gallo, que tengo un poco de miedo. Vale, vale. Me estoy acercando poco a poco e inexorablemente. Creo que primero voy a probar a saltar encima. No me veo aterrizando un avión encima de otro. No lo veo. Voy a probar a saltar, sin más. Joder, tú. Es que se le mueve mogollón el avión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Necesito hueco? ¿No necesito hueco para saltar? Es que no sé nada. No sé absolutamente nada, pero se acerca el momento y tengo miedo. ¡Vamos! Vale, aquí está el primer intento. Avión comercial, secuestro en el aire. Vamos a ver. No he visto ni un vídeo al respecto, no sé cómo se hace. Vale, voy a probar suerte. Me tengo que acercar a la cabina. Yo creo que por aquí debería de valer un poco más, por si acaso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡No! ¡Me he pasado! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, avioncito! ¡Adiós, avión comercial! Me pasé de largo. En fin. Sí, esto es por si alguien no lo sabía. Pegársela contra el agua duele un montón. ¡Ay, Dios mío! Vamos, pues, al segundo intento. ¡Ay, madre! Yo creo que saltando puede valer, pero ¡ah! Hay que tener en cuenta que... Eh, ¿qué iba a decir? Sí, que los aviones se siguen moviendo en el aire. Por lo tanto, tengo que saltar por delante del otro avión. Para compensarlo, supongo. Vamos de nuevo. ¿A dónde vas? Ahí. Hablan. Gracias. Vamos, pues, a mi hogar privado, a Pijinistri. Coger. Podido coger un avión. Vamos. Creo que repetiré con el avión anterior. Este. Perfecto. Y ahí va un avión, precisamente. ¡Corre, Michael! Vamos. Vamos, vamos. Perfecto. Vamos. ¡A tope! Se va a poner en medio este, de verdad. Quítate, hombre. Vamos ya. Acaba de despegar. Venga. Segundo intento. ¡Dios, tú! ¡Qué locurón! Vamos. Creo que voy a probar otra vez lo mismo, pero, como digo, saltando por delante de la cabina. Para que a Michael le dé tiempo a bajarse y toda esa movida, ¿vale? Vamos a probar de nuevo. La primera vez ha estado lejos de la cabina del avión. Vamos, vamos, vamos. Que esto es que lo tiramos. Esto va a salir. Yo lo sé y vosotros lo sabéis. Este reto lo voy a conseguir. Y es así. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Qué locura! Esto es Michael, ¿vale? Que está forrado. Y dice... ¡Va a hacer algo! ¡Va a entretenerme! ¡Soy rico y me aburro! ¿Qué puedo hacer? Coger mi avión plivado e intentar asaltar un avión comercial. Y si me muero, total, alguien me rescatará del mar y me llevará a un hospital típico. ¿No? A mí me pasa siempre. Me recogen del mar y me llaman... ¿No? A mí sí. A ver, que me está volviendo un poco loco las turbulencias. Venga. Que estamos ya para robar otro avión. ¡Vamos! Ahí, poco a poco. No hay prisa. Bueno, no mucha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Voy a adelantarle un poco, ¿vale? Un poco más que antes, al menos. ¡Vale! Yo creo que por aquí la cosa podría valer. ¡Vámonos! Dios, me he pasado de largo. Bueno, vale. No tarda tanto en caer como yo pensaba. ¡De cabeza! Squatch. Pues va a costar más de lo que parecía el retillo este. No tengo ni idea. Bueno, a ver. ¡Ay, madre! Otra vez. Pues nada. Creo que probaré a subirme. O mejor dicho, aterrizar sobre el otro avión. ¡Vámonos! A ver. Ponemos ahí. ¡Uy! ¡No! Es una banda de pandilleros. Y para qué me robó. No entiendo. Creo que he provocado una pelea de varios. Si solo quiero secuestrar un avión. ¡Dejadme en paz! ¡Radio! Vale, ya. Se me olvida siempre. ¡Uh, madre! Esto lo bueno que tiene es que tardó poco en llegar de nuevo al aeropuerto. ¡La vermin me guinale! ¡Uy, vamos! Voy por abajo que he dado menos. Vale. Aquí. ¡Hala! ¿Qué te pasas? A ver. Hola, Mike. Buenos días. Y otra vez esa. No sé. Me volví a tirar al océano. Voy a probar un aterrizaje sobre el avión comercial. ¡Y allá! ¡Corre! 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 ¡No me va a dar tiempo! ¡Vamos! ¡Despega ya! Vale. Hecho. Creo que se ha ido ya. Y aquí había uno aterrizando. A ver. A ver si llego. ¡Vamos! No. Este ha desaparecido ya. ¡Ay! A ver si está o no. ¿Nada? No. Bueno, pues nada. Vamos a esperar un poco a ver si viene otro. ¡No! Bueno, supongo que eso también es una manera de hacer las cosas. Mal. ¡Michael! ¡Sal de debajo del avión! Voy a morir. Por si alguien nos ha percatado. Voy a morir. Pues vaya. ¡En fin! ¡Una pena! Nada, Michael. Déjalo. Porque no... ¡Bah! Estoy mega profundo. En fin. Una pena. Vamos a ir a buscar a Sirenita al menos. Ay, Dios mío. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Comerciales no pasa nada. Todos locísimos. Ok. Hola, Maxi. Otra vez. Abre, anda. No hay nadie. Bueno, es igual. Vamos a por mi avión privado otra vez. A ver si me da tiempo a coger el avión o subirme en el mismo. Vale. ¿Oigo avión comercial? Ahí está. Más o menos siempre llego a tiempo. Venga. Vamos, 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 vamos. Este avión pequeñajo privado, macho, siempre está en medio. Vamos. Despega ya. Ya, ya, ya. Vale. Hecho. Ahí va. Esta vez sí. Venga. Tercer intento esta vez sí. Vamos, vamos, vamos. O sea que me puedo bajar en el aire, pero un poquito antes. No tan tarde como la última vez. Vale. Eso sería importante. Vamos a probar. Es que me parece un buen plan. Luego ya aterrizar es que me parece más complejo. Aparte de que no sé si puedo bajarme encima de un avión y caminar por encima, ¿sabes? No lo veo. No me parece muy normal. También es verdad que cosas normales en este juego, pocas, ¿no? Pero ya me entendéis. Vale, vale, vale. Estamos en ello. Tormenta negra. Está alcanzando el objetivo. Beben pañales. Cambio. Tormenta negra y beben pañales. Estoy muy mal. Vamos, 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 vamos. Hay nervios, hay nervios, vamos. Que lo voy a conseguir, hombre. Está hecho ya, está ya hecho. A ver. También podría probar a no alejarme mucho del avión cuando me lanzo en el sentido de caer en vertical. Debería estar cerquita, tal vez. Madre mía, estoy al lado. Venga, va. Allá voy. ¡Ah, no! Lo veis, es que vuelan a una velocidad que da gusto verlos. Bueno. Vale. Ese hubiera estado bien, pero un pelín, pelín más delante. Muy poquito, ¿eh? Poquito. Y me hubiera subido en el pelín... Bueno. O a lo mejor me arrastra una turbina y me descuartiza, ¿no? ¿Quién sabe? Otra vez. A ver, auto... ¡Ey, ese loco! A ver, aquel... ¡Hombre, tú eres el mismo de antes! ¡Hola! Otra vez pelea, mira. ¡Cuánto puntito rojo! Y todo por robar de forma no violenta. En fin, pasando. A ver, el avance. Es que vale. Aunque a cámara rápida la radio daba igual. Pero bueno, es para pillar la costumbre. ¡Miau! ¡No! Iba a pasar. ¡Ojo! Último intento saltando en pleno vuelo. Vale. ¡Quítale en medio! ¡Vaya tela! Venga. Y si esto no funciona, probaré algunas veces aterrizando encima y ya dejamos el reto. ¡Vamos! Ahí está mi avión. Está súper sincronizado, mola. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí se va. Ahora viene otro de estos pequeños y vendrá un avión comercial aterrizar en mi cara, ¿verdad? Es tipiquísimo esto. ¡Míralo! ¡Es un déjà vu! ¡Ocurre siempre igual! ¡Qué curioso, ¿no? Hombre, a mí me viene muy bien porque no tardo nada en repetir, pero es rarísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mola! ¡Venga! ¡Vamos! Venga, último intento saltando, de verdad, ¿eh? Y luego ya probamos lo otro de aterrizar encima. No me han subido puntos de volar todas... Bueno, es verdad que tampoco me he mantenido mucho tiempo en el aire, ¿no? Siempre salto, pero yo qué sé. ¿Cuánto dinero se gastarán los del aeropuerto en reponerme el avión cada vez que me lanzo al vacío, eh? Es absurdo, porque yo no estoy pagando dinero. Pago 5.000 dólares del hospital. 5.000 dólares por revivirme está barato, creo yo. Y luego el avión este me lo reponen siempre. No sé, no le veo yo el negocio por ningún lado, pero oye, llámame loco. Que no me quejo, eh, que yo por mí he encantado, pero no sé. No me parece normal. María Teresa, María Teresa, ya no me quiere gobernar. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay, madre, que me lo como! Vale, no pasa nada. Ok. A ver, ahora tenemos que repetir lo mismo de antes, pero un poquito más cerca. O un poco más lejos, mejor dicho. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Esta sí es la mía? ¡Ah! Vale. Bueno. Más o menos, es que calcular la trayectoria. ¡Ambligado, eh! La Virgen. Sí, soy yo de nuevo. Enseño el carnet por puntos del hospital. Me han dicho que con un par más me dan una vasectomía gratis. Está guay. Es para un amigo, pero está guay. Muy bien. Vamos a ver, es que me da rabia no conseguir arrojarme encima. El problema es que el avión va a toda galleta o a full cookie. Y claro, te metes unas tollinas que para qué. No sé cuál. Era el cuarto intento, creo. Igual hacemos este último y si queréis probamos como reto alternativo el aterrizar sobre un avión. Ya me diréis en comentarios qué os parece la idea. Esto derrapa un montonazo. ¡Vamos! ¡Hola, Greta! No hay nadie ahí currando. Vaya, vaya. Me cruzo de nuevo, es de yabú completo. ¡Yuhu! Estaba pensando que un helicóptero valdría, pero son muy lentos. Venga. Ahí está mi presa. Aquí está el caparca. ¡Hola, vengo a ver de nuevo, a la izquierda aterrizar. En fin. Último intento del día, caballeros. Y señoritas. A ver qué es lo que sale. Yo creo que iba bien encaminado. La última... El último salto que he hecho ha sido pronto incluso. Tenía que haber esperado un poco más todavía. Y lo hubiéramos hecho o al menos golpeado contra la parte delantera. Algo es algo. Pero no contra el timón del avión. Venga, vámonos. Es que Michael tarda mucho en saltar del avión. Es una pena. Lo bueno es que los pillo enseguida, porque este avión vuela bastante rápido. Y por lo tanto está súper chachi y péndico. Vale. Último intento del al día. Vamos a ver qué sale de esto. Como digo, no he visto ni un vídeo en YouTube. Lo he dicho al principio. Sobre el reto, así que yo lo estoy intentando a mi manera. A ver si sale o algo. Vale. Vale, estamos aquí. Ya estamos aquí, madre. Venga. Vale. A ver. No me he fijado la última vez cuánto he tardado en saltar. Pero yo diría que poco. A ver. Vamos a esperar un poco más. Como aquí, por ejemplo. Vámonos. Pronto, pronto. No, 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 no. Muy lejos del avión. Adiós. ¡Yuhuu! Complicado, ¿eh? Bastante. Además, joder, vaya pinta, pobre. Hombre, yo si me tiro al agua desde un avión igual acabo con una postura rara dormida. He pensado una cosa. Vamos a probar una última vez, pero es que se me ha ocurrido algo. Ah, pero es que el que tarda, el que está aterrizando tarda bastante en hacer... O sea, tarda poco. Está ya tomando tierra. Eso me acabo de... Bueno, venga, un último intento. Venga, sí. Que mata. Esto es hasta que... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Pero bueno. No me va a rentar a mí el... Pero ¿qué pasa aquí, tú? Pero bueno. ¿Qué me...? Pero ¿qué pasa? Ya me persigue a mí la policía. Claro, hombre. ¿Qué te parece? Me han cosido, macho. Vale, estela. Esto es América, macho. Esto es América. Donde me disparan a mí y me persigue... ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Pues nada, otra vez. ¿Qué fue de lo de la poli? Es complicado, ante todo, comprobar la distancia necesaria para saltar de un avión y a caer cerca del otro. Quizás con paracaídas sería mejor. El problema es que necesito más altura y ya tengo un poco calculado el método actual. Pasando. Mike ha tardado en abrir la barrera. Así es la vida. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, en fin. Accidentes. ¡Vámonos! Espero no haber destrozado mucho el avión. ¡Ay, madre! Tenía que pasarme. ¡Venga! ¡Vamos! Esta vez sí, ¿vale? Esta va a ser la última ya, de verdad. Porque si no, no acabo en la vida. ¡Vamos! Bueno, parece que al avión no le duele el golpe en el ala. En el ala. ¡Mmm! El último salto ha estado bien. Bastante, diría yo. No sé cuán lejos he estado de la cabina, no he podido verlo, pero yo creo que no ha estado mal. Vamos a probar una vez más. Y si no sale, pues ya veis que no he sido capaz. Es lo que tienen estos retos. Vamos a hacer otra cosa y es aproximarnos boca abajo. ¡Ah! ¡Pero es que no puedo! ¡Oh! No tira para arriba tanto. Vale. No he dicho nada. Hubo un reto, me acabo de acordar, que me dijo, ve volando boca abajo. Pero es que el problema es que cuando uno va boca abajo, el movimiento no sé por qué no es como este. Que puedes tirar hacia abajo y hacia arriba más deprisa, pero boca abajo no funciona bien. No sé. Debería funcionar exactamente igual, o al menos por lo que yo entiendo, pero no funciona. Bueno, igual por la posición de las alas o algo, no sé. No sé. El caso es que no se puede, es una pena. No tiene de reto porque no hay manera de hacerlo, básicamente. Bueno, total, que aquí estamos de nuevo, persiguiendo otro avión. Yo creo que ya tienen avisos en la torre de control. Vuelo J5K detrás a Michael Townley. Otra vez. Tiene que ser eso. Vale. La última yo diría que ha ido bien, pero es que es difícil de saber. Con estas cámaras no tengo ni idea. A ver. Cuidado con el timón. Vale. Vale. Venga. Último intento. Es que se va muy para allá. No. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado estos saltos. Tenía que haberme echado más a la derecha. No puede ser. Venga, va. Esta sí. Ahora sí. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero esta vez sí. Vamos. Creo que ya tengo la clave. Ahora sí que creo saber cómo hacer esto. Vamos a probar. Bueno, pues tú mismo me vales. Vamos a probar suerte. Si salto igual, pero desde más a la derecha, eh, y se compensará. Seguramente. Vamos a averiguarlo. Si cierro el video logrando el logro, ya está. Puedo retirarme de YouTube. Me lo he pasado. Vale. Yo creo que esta estrategia funciona. Uy. Perdón. Yo creo que funcionará. Casi tanto como ese salto en rampa. En serio, mira, paso. Estoy haciendo mal porque corriendo. Tardo. Hola. Ya. Uy, dos estrellas. ¿Estamos locos? Corre. ¿Tantas luz roja? Ay, ay. Ah, vale. Hola, Mike. Lo siento, pero has empezado tú. En serio, déjenme en paz, por favor. Vale. No sé si perderé la sincronización del aeropuerto. Vamos. Vamos. Vale. Ok, vamos a ver. Parece que la sincronización de Matrix ocurre en mi hangar, lo cual me viene muy bien. Un día despejado, la policía... ¡Vamos! ¡Corre! Vamos, Michael. Vamos. No hay tiempo de retorzarse de dólares después de caerse de un avión en coche en marcha. ¡Vamos! 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 Vale. A tope. Flaps hacia arriba y despegando a tope. Venga. Ay, lo he perdido. Es que se pesnara. Si no aterrizo bien, lo pierdo. ¿Sabéis lo que os digo, no? Creo que ya sé lo que voy a hacer. Para cerrar el episodio. Este os vale, ¿no? Para robarlo en pleno vuelo. ¿Dónde vas? Michael, no era en esa dirección. ¿Por qué no quería hacer eso? Ay, madre. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Ya me diréis si os parece bien el reto de aterrizar encima de un avión en pleno vuelo. Un saludo y hasta luego.